¡Suscríbete al canal! 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 Pero no sé, no sé cómo fue que sucedió eso Se me vino a la mente y bueno, lo puse en papel Y este fue uno de mis dibujos favoritos Me encanta este dibujo Este año pasado se pusieron muy de moda Estas plantas de Audrey Bueno, las que como se llama como las plantas Este es el monstruito de planta Y de ahí tuve la idea de hacer un dibujo Utilizando uno Entonces bueno, dibujé esto Y nada más puse una como que para enfocar Pero los demás fueron así como que calabazas Y candy corn Este, me encantó este dibujo Y este lo dibujé, dice 8.20 O esto fue que en agosto Pero no sé, me encantó este dibujo Me encantó Es uno de mis dibujos favoritos hasta el momento Bueno, aquí nada más estaba probando los Copic Multiliners Y acá estaba calando los Crayola marcadores de 24 Y aquí pues nada más este, como que los swatches Y aquí estos vienen siendo estos Básicamente estos Y nada más así hice dibujos nada más para que se viera Que tipo de, como quedaban ya en dibujo Vaya utilizando los Multiliners Estos vienen siendo los Las plumas de Percool Las gel pens Nada más hice unos swatches Acá son los de Master's Touch El paquete de 24 Estos fueron los Crayola Glitter Markers Y luego este me parece que fue utilizando estos Los Master's Touch Hice este lado Y luego los Jelly Roll Pens Los Pentel Arts Pens Este se me hizo tan difícil hacer este dibujo Sí, son dibujos muy sencillos Pero se me hizo muy difícil hacerlo Porque no sabía qué dibujar O sea, tuve la idea de hacer una letra Y dibujar cosas que fueran con esta letra adentro Sí, huevo no es con una Pero lo hice en inglés Egg E.T. Elephant Eggplant O sea, lo hice en inglés Basado en inglés La primera letra en inglés Un Elf Un I Y así Pero la cosa es que cuando los estaba dibujando Así como que ¿Qué hay con la letra E? Y estaba piense y piense No saben lo que va a tener No sé ni siquiera por qué escogí la letra E O sea, de cierta manera Fue como que quise una letra que tuviera mucho espacio Entonces dije Ah, una E Me da como que tres espacios O cuatro espacios O sea, dije Tengo espacio para dibujar Pero ya que lo estaba haciendo Se me hizo tan complicado Pensar en cosas Que empezaban con esa letra Los invito a que hagan esto Y está bastante difícil Al menos para mí lo fue Fue muy, muy, muy difícil Un Earthworm No sé Fue muy difícil Pero me gusta el resultado Me gusta cómo quedó Son dibujos muy sencillos Pero me gustaron Y bueno Este fue con las Pentel Art Pens Este me gustó mucho Luego aquí están Todas las Estabelo Acá están los Recollections Estas son con las Estabelo también Porque acá en esta Había este Escrito nada más Como que con ellas Pero en esta ya quise hacer Como que un dibujo Entonces bueno Nada más Como que garabatos Vean Líneas así Con diseños Estos son Los Crayola Super Tips Y acá Dibujé con los Crayola Super Tips Estas también fueron Con estas mismas De las De las Estabelo Hice nada más Garabatos Hice líneas Y luego las llené Con puros garabatos Utilizando los Estabelo Pens Este fue Utilizando Los colores Unos colores De pastel Que compré Que por un momento No recuerdo el nombre Por aquí trataré De dejarlo Pero Si Fue Utilizando unos colores Pastel Y bueno Esto fue lo que se me ocurrió Porque había como que Muchos tonos Como que verdecitos Amarillitos Y entonces dije yo Ah pues dibujo Unos cactus Entonces eso fue lo que Se me ocurrió Aquí está el swatch De los Ojuju 80 De los Crayola metálicos Marcados Mecatálicos Y luego aquí está un niño Un muñequito Muñequito mexicano Me encantó Este dibujo Está bien bonito Ya había dibujado una niña Y bueno En esta ocasión Dije ahora voy a dibujar El niño Y bueno Lo dibujé acá Estos son los Jelly pens En colores neones Los Moonlight neon Y estos son los Kaleen color pencils Que estos me gustaron mucho En el momento de que lo grabé Me gustaron No mucho Pero entre más los he usado Más me gustan Sobre todo los colores Que tiene Están padrísimos Tiene muchos neones Tiene muchos colores muy vivos Entonces si Los Kaleen color pencils Esos si Me gustaron mucho Están geniales Y bueno Este lo hice Utilizando esos Y este también Este lo hice Este lo hice Cuando grabé El video de este Si no me equivoco Y este lo hice Fuera de cámara Y me encantó Quise hacer un vestido Así como que Iridescent Y bueno Creo que más o menos Me salió Hice un vestido Y unos zapatos Y esto de hecho Fue en febrero El 21 de febrero Que hice ese Y dibujé este Utilizando mis Copics Eso fue el 22 de febrero Me agarré Tuve como que varios días Que nada más estaba dibujando Y bueno Dibujé este Me encantó Me encanta el programa De ellos Este El de Hey Arnold Y bueno Pues aquí Dibujé a Helga Y a Arnold Ya ven que ella está Enamoradísima de él Dibujé eso Aquí están unos swatches Y unos Copics Y este programa A mí me gusta El de Doug Y Patty Mayonnaise Y también Aquí en este caso Él está súper enamorado De ella Entonces bueno Los dibujé Me encantó Cómo quedaron Eso los compartí En mi Instagram Y bueno Acá tengo Este Algo que De un video Que iba a hacer Tenía así como que Ya preparado algo Para hacerlo Y ya no lo hice A ver si luego lo hago Ya tengo preparada La hoja y todo Pero iba a hacer Un video de comparación Entre los Parkour Y los Master Touch Y bueno Este No recuerdo Qué colores utilicé Para este Sinceramente no me acuerdo Pero pues nada más Hice como un este Un pingüino Que está ahí pescando Está tratando De agarrar algo de comer Y pues la parte de atrás En vez de hacerla En azul La hice como en rosita Con amarillo Y así No sé Se me hizo bonito Muy simple Es lo que les digo A veces no hago dibujos No me gusta hacer los dibujos Así como que sin acabar Entonces a veces no se acabo No quedan tan perfectos Pero sí me gusta acabar La imagen Siempre me gusta acabar La imagen No me gusta dejarlos empezados Y bueno acá Este Son de los Pascas Tengo unos 8 de puros Pascas De diferentes tamaños Así para guiarme Y saber cuáles tengo Y cuáles no tengo Y así Y esos son los Crayola Ultra Bright Que supone que son los neones Esos sí No los recomiendo para nada No me gustaron De hecho desde que los compresos Ya no los he utilizado Los tengo ahí guardados Pero no los he utilizado No me gustan mucho Y bueno Este fue de los Utilizando los Pascas Un dibujo de Pac-Man Y Mrs. Pac-Man Y bueno aquí más Más swatches de los Copics Estos son los Blending Basics Y no están súper 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 Laicas y no se ven Pero sí Estos son los Copics Blending Y acá están otros Pascas Y estos ya vienen siendo Como que los brillosos Por eso no se le pasan a ver Pero vienen siendo Los Glitter Pens Y luego otros Los metálicos Entonces Y estos son los Prisma Colors Botanical Garden Set Cuaches de este set Que compré Que moría por ese set Por fin lo compré Era este Y dibujé esto Mi nombre Nada más Y con las flores Y pues creo que quedó lindo Y este lo dibujé El marzo El 5 de marzo Y este de hecho Lo hice en el trabajo Estaba como que súper aburrida Y me estaba dando sueño Y mejor me puse a dibujar Y dibujé a Stitch Con unas flores Así muy tropicales Y para este Utilicé Algunos Este Me parece que fueron Puros Prismas Con excepción A lo blanco Para esto blanco Utilicé Ah ya me acordé Si fueron Prismas Un Pasca negro Para la orilla Para el delineado De esto Para esto utilicé Un Pasca blanco Para las líneas estas Y para esto de aquí Utilicé un Marcador de Crayola En amarillo Nada más para eso Pero me gustó muchísimo Esta es una de mis Imágenes favoritas Me gustó muchísimo Y bueno aquí están los De los Illustrator By Spectrum También enciendo Estos marcadores De alcohol Ah y este Este me encantó Este lo hice Utilizando mis parkour Vean que bonito Es una ratoncita Y es así como que En una En un shelf Con libros Y así Y esto Un vaso con lápices Y con flores Y todo Está bien bonito Me gustó muchísimo Y este Pues fue como que Swatches Y nada más dibujé Este es algo sencillo Acá abajo Nada más para Utilizarlos Y mostrarles En video Estos fueron los Tatler Norris Club Que estos no me gustaron Para nada De hecho creo que Si lo dije en el video No me gustaron en absoluto Estos colores Pero bueno Hice los swatches Aquí se quedaron Estos fueron de los Crayola Colores del mundo Y fue el swatch De 32 Y bueno Ese fue lo que hice Y le tapé Porque Como es color Luego a veces Tiende a manchar Vean aquí De hecho Se ve Donde está manchando Entonces Le puse Nada más Para que no me manche Esa hoja Pero Eso fue lo que dibujé Utilizando los Crayola del mundo Y este me gustó Muchísimo Estos fueron Utilizando los Spectrum Nura Super cute Esos son Los colores Multicultural Los de Crayola Pero Los de Si los Y este lo hice Utilizando Mis marcadores Copic Y me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Este dibujo Este También es uno De mis favoritos Si no es que Mi favorito Aparte del De El Del Audrey Aparte de este Este es mi dibujo Favorito Que he hecho hasta el momento Me encanta Me encanta Me encanta Esta brujita Creo que Es súper linda Y pues es esta Y bueno Aquí tengo los H de los Parkour Que nada más Pegué Esta vez venía Con los Colores Y nada más La pegué aquí Y bueno Aquí tengo Un Una Nieve Que dibujé Y para esta Me parece Que utilicé Esos mismos colores Los de Preco Ahí está Vean esta Que bonita Esta la dibujé Estando en el trabajo Y la utilicé La dibujé Porque quería utilizar Había comprado Una pluma De Así como dorada Y Quería utilizarla De alguna manera Entonces dibujé Esta muñequita Así como que Súper sencilla Pero Utilizando La pluma Para hacer estrellitas Y para hacer Como que El La joyería Que ella está Utilizando Los aretes El collar Algo que En su brazo Y unas Porceras Pero me gustó Muchísimo Creo que Es súper padre Entonces está Bien sencillo Pero me gustó Mucho Esta imagen Yo creo que El brillo Está genial Bueno Aquí otro Otro swatch Ah Este está muy padre Este lo compré En mis redes Y a muchísima Gente le gustó A muchísima 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 Este lo hice Si no me equivoco Utilicé Mis Ojo Para este Pero si Este fue un dibujo Que gustó muchísimo Entre mis amistades Y bueno Este lo dibujé El El 4 de enero Del 21 Y este Este me parece Que lo vieron en video Si no me equivoco O no me acuerdo Creo que sí Creo que Este lo enseñé En video Cuando hice Los swatches De los Pastel Copic Pastel Y este también está bien bonita Este me gustó mucho Y para este utilicé los copics Y utilicé Una pluma en blanco Y utilicé el pasca en negro Para la orilla Me gustó muchísimo esta imagen Esta la dibujé el 3 de enero Este fue como que iniciando el año Fue uno de mis primeros dibujos Pero me encanta, me encanta, me encanta como quedó Esta de los pale pastels Los swatches Este también hice en el trabajo Y bueno, nada más es como que un hombre Pero como que me enfoque en la gorra Y luego ya lo demás, la nariz Y lo demás es como que nada más la barba Está bien sencillo, pero me gustó esta imagen No sé, siento que está muy bonita Es esta, esta la dibujé en marzo Y esta me parece que también la mostré en video Cuando les mostré estos Utilizando estos Hice esta imagen en video Creo que quedó linda Está muy sencillo, pero está lindo Y este lo utilicé Este lo hice utilizando los Ojuju pasteles Y este lo hice fuera de cámara Este me acuerdo perfecto que lo hice Durante el trabajo Estaba en el trabajo y Y agarré mis marcadores Y me puse a dibujar Y pues me gustó Así es Y este También me parece que lo hice en el trabajo Es que muchas veces dibujo en el trabajo Porque estoy como que bien relajada Y a veces no tengo nada que hacer Porque trabajo de noche Y a veces no hay gente Entonces este Pues me pongo a dibujar Entonces sí, este creo que lo hice también en el trabajo Este lo hice utilizando Si no me equivoco Fueron los Ojuju No, no me acuerdo No, creo que Creo que fue una combinación de Ojuju y Y Copic Si no me equivoco Y bueno Este lo hice Este me acuerdo cuando lo dibujé No, no recuerdo Este Pero me gustó muchísimo Y para la orilla Usé un Highlighter Para hacer la orillita Y es una nieve así De Halloween Muy padre Los Magic Art Fine Liners Estos son los Los Ojuju pasteles El set de 48 Son los swatches Los Parkour Acrylic Paints Y estos fueron Este lo hice con los Tombows Y mi esposo me regaló un set de Tombows Eso no lo mostré aquí en el canal Este nada más lo hice Swatch Este para mi Para mi uso personal Pero me encantaron los colores Vean Entonces aquí anoté como que los colores Y anoté que número es O sea como que puse nada más mi nombre En diferentes colores Y luego puse El número correspondiente Para saber cuáles tengo Porque este fue el set que me regaló Y bueno aquí nada más puse Tombows Y esto pues nada más lo utilizo Nada más para poner entre las hojas Y este es con acuarelas Este lo hice con los Ojuju pasteles Eso sí es Está muy sencillo Pero está bonito Y este fue con los Parkour Con el set de 12 No hice mucho blending en este Pero me gustó la imagen A pesar de que está muy sencilla Pues así quedó linda Y este igual Este fue con los Como les digo Los Duo Tip Brush Markers De Parkour El paquete de 12 Estos son los colores Y esto fue lo que hice Para este Este me parece que lo hice Fuera de cámara Y disculpen si escuchan Un perro Está el perro De mi vecino Ladril Ladril no se calla Y ahora sí que no puedo hacer nada Si fuera mío Ya lo hubieran metido Pero no puedo decir al vecino Que meta su perro Pero bueno Este Tengo Este les digo que este lo hice Y me encantó Este dibujo fue Es uno de los que más Les había gustado Porque no es algo que Normalmente dibuje Escenarios así Pero este en particular Me gustó muchísimo Porque di los colores Y dije Ah tengo una idea Y me empecé a dibujarlo Y me funcionó Me gustó Ay ese gatito Todo gordito Miren este lo dibujé Ese fue uno de los últimos Dibujos que hice En este sketchbook Ya como que quería Completarlo Porque ya me quedaban Como dos hojas Y dije yo Que dibujo Que dibujo Y bueno dibujé en gato Entonces Fue lo que se me vino a la mente Y bueno Este cupcake Este me parece que lo hice En video también Y luego aquí tengo Unos swatches En los copex Y luego acá tengo Este dibujo De De Up Me encanta Vean que bonito Y este me encantó Este está muy padre Este también fue uno De los últimos que hice Y pues esto obviamente El niño Este Georgie Viendo al payaso de It Y el globo Es la nariz Entonces me hizo muy padre Y bueno aquí hice Como que la Como que se fuera A la banqueta Y aquí donde Ya ven que luego Por donde sale él Y pues está lloviendo Porque ven que luego Por eso traía ese traje Porque se supone Que estaba lloviendo Y no quise poner nada En la parte de atrás Porque quería que esto Fuera como que la cara De él Por eso lo dejé todo en blanco Nada más me enfoqué En esto Y como que lo está viendo Y luego bueno Ya están Pero sí Pero sí Este lo hice Utilizando Mis copex Y me encantó Este dibujo Estaba como que bien sencillo Pero está muy padre Y este lo hice Utilizando Mis Ojojo En tonos pastel Eso me parece Que lo hice en video Si no recuerdo Ah y este fue El último 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 dibujo Que hice Y decidí dibujar A Cintia Este fue el día 30 de marzo Del 21 Y bueno Es la Cintia Doll Y aquí Le puse Rugrats Y puse colores Así como Ya ven que los Rugrats Utilizan mucho Los shapes Y los colores Así Para Como la imagen De ellos Entonces por eso Fue que puse Como que colores Y círculos Cuadros Triángulos Y luego ya nos puse Aquí Rugrats En el estilo De letras Que utilizan ellos Y la muñeca Cintia Que me encanta La muñeca Cintia Y bueno Pues aquí está Lo de los Fuguguguguguineliners Y esos ya nada más Son swatches Y el último Fue de los Metallic Roll Pens Y ese fue Mi Sketchbook Así Ese fue Mi sketchbook Completo Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y déjenme saber Que dibujo fue su favorito La verdad es que Hay un montón No sé ni siquiera Cuál fue mi favorito Pero Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Déjenme saber Cuál fue su favorito Chau ¡Gracias!